Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiero, el portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que la región del Cofre de Perote y algunos municipios como Ayahualulco continúan fuertemente dañados por la tala inmoderada que no se detiene en Veracruz, admitió el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Antonio González Azuara. El 95% de los pacientes que son atendidos en el Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa, son de recursos económicos escasos. No cuentan con la solvencia para la compra de medicamentos, reconoció la directora general del nosocomio, Etel Zulier, Jaime Rey. En Veracruz se registran hasta 70 muertes maternas y los abortos mal practicados son la tercera causa para ello. Así lo explicó la integrante del colectivo Equiponía Araceli González Saavedra al señalar que la falta de acceso a servicios de salud de calidad obliga a caer en la práctica clandestina que pone en riesgo a las mujeres. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local no negoció con la bancada de Acción Nacional la reestructuración de la deuda pública, afirmó el coordinador de esta bancada, Juan Nicolás Callejas Roldán. Organizaciones civiles que defienden los derechos de los animales y partidos políticos como el Verde Ecologista de México solicitarán al titular del Ejecutivo del Estado que ejerza su facultad de veto para que no se permitan las peleas de gallos y vaquilladas. Este tema aún no es caso cerrado, afirmó el diputado local Manuel Francisco Martínez Martínez. En la ciudad de Jalapa se llevó a cabo el cuarto festival de tunas femeniles Jalapa, Ciudad de las Flores, las Musas y los Callejones con Magna Callejoneada en la ciudad. Es verdaderamente un honor el presidir una administración pública que representa a un pueblo de cultura, de arte, un pueblo donde se valora, donde se atesora el talento, el don. Y aquí, hoy, estamos llevando a cabo la inauguración ya del cuarto festival de tunas y estudiantinas femeniles en Jalapa. Les tenemos un gran respeto y les tenemos una gran admiración a las mujeres que hacen posible esta expresión hermosísima, tradicional, que ya en Jalapa se ha vuelto una hermosísima costumbre y que hoy todo Jalapa abre sus puertas a quienes nos vienen a visitar de Querétaro, de Coahuila, del Estado de México y que de la Ciudad de México, aquí está la UNAM también presente, orgullo de la nación y otro orgullo de la nación que es, por supuesto, la estudiantina de la Universidad Veracruzana, nuestra estudiantina. La tuna de la Universidad Veracruzana es un verdadero orgullo y una gran institución. La tuna de la Universidad Veracruzana, lo tengo que decir, es la principal promotora de este evento y por eso yo a nombre del cabildo que me honro en presidir, estoy seguro que a nombre de mi compañera regidora Leti, de mis compañeros ediles, les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a Jalapa, una ciudad, repito, que se viste de gala en este cuarto festival de tunas femeniles y hoy con dos invitados especiales, Perú y Colombia, que van a ser de este festival el mejor que se haya hecho en Jalapa y que trataremos de que se consolide como una expresión del arte y el talento de las mujeres. La iniciativa de reforma al Código Penal, que pretende ampliar las causas para la interrupción legal del embarazo en Veracruz, representa un fraude constitucional, afirmó el vocero del arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes, al explicar que una ley menor no puede contravenir a la constitución que señala la protección de la vida desde la concepción. Debido a que no se han recuperado los recursos del fondo metropolitano que no se entregaron a las zonas metropolitanas de la entidad, la alcaldesa del municipio de Gilotepec, María de Lourdes Lara López, dio a conocer que buscará coordinarse con otros alcaldes de la zona para reclamar el pago de este monto. Todo el mundo le debe al Instituto de Pensionados del Estado y nadie le quiere pagar, alertaron integrantes de la coalición de pensionistas independientes del Estado de Veracruz al anunciar una marcha para exigir que la Fiscalía General del Estado acelere la investigación en contra de los 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE. Una vez más, acercando los programas sociales y las herramientas de desarrollo a la población más vulnerable, se inauguró en Jalapa una nueva lechería liconza para continuar el abastecimiento en todo el Estado. Dio a conocer la delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Anilu Ingram-Ballines. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, también estamos en Twitter y también nos pueden seguir a través de nuestra página, elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilu. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal.